Soy de la tierra que arde en mañanas y tardes, bordeando el lago Araúe soy de allí. Pueblito de anchas calles, donde solía mi madre, llevarme hasta la escuela y sonreír. Y cuando uno se aleja, ya lleva en la maleta, el pasaje de vuelta hasta aquí. No hay tiempo ni distancia, estás en mi memoria, si es volver a la infancia y ser feliz. Villamonte, sos mi pueblo, el lugar donde nací, por más lejos que me encuentre, siempre vuelvo a mi país. Villamonte es lindo pueblo, yo te canto mi sentir, monte adentro chacareras y en el río canto así. ¡Gracias! 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 Apenas voy llegando, diviso el Pilcomayo y un tren que va cruzando a la estación. ¡Gracias! De edad y pan casero, maquiava a mis abuelos, historias que guardé en mi corazón. ¡Gracias! Barrio cancha de tierra y de arquito dos piedras, como añoro de nuevo estar ahí. San Francisco Solano, pido por mis hermanos, patrono de mi pago en oración. Villamonte, sos mi pueblo, el lugar donde nací, por más lejos que me encuentre, siempre vuelvo a mi país. Villamonte es lindo pueblo, yo te canto mi sentir, monte adentro chacareras y en el río canto así. Eija, 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 eija. Villamotes son mi pueblo, el lugar donde nací De cantores, guitarreros, copleros, bombo y violín Villamotes, lindo pueblo, yo te canto mis sentidos Tierra histórica y criolla, del matacu y guaraní Villamotes, lindo pueblo Villamotes, lindo pueblo, yo te canto mis sentidos Montes adentro, chacareras, y en el río canto así Eh ya, eh ya, eh ya, eh ya, eh ya Música Música